Chicas, cuéntenos para ustedes qué significa la reinvención de TV Azteca. Pues la verdad es que estamos encantados, porque no hay nada mejor que trabajar en un lugar donde realmente ir ahí no se te haga como ir a un trabajo, que realmente sea divertido, todas las opciones que nos van a poner ahora de áreas recreativas, donde además la gente pueda tener su creatividad al máximo, lugares diferentes para comer, para tomarse un cafecito, crear como bien decía Benjamín, un buen ambiente de trabajo, me parece que está increíble, ¿no? Para allá van o deberían de ir todas las empresas, ¿no? Para ti que sí. Pues para mí me pone más contenta, porque quiere decir que entramos Marta y yo en un muy buen momento aquí a TV Azteca, muy contentos porque definitivamente de por sí, hoy por hoy yo digo que me pagan por divertirme, yo me la paso muy bien en mi trabajo, no se siente como un trabajo y con estas áreas pues todavía más, entonces se agradece el que te vuelten a ver como un ser humano, no nada más como alguien que trabajas para. Tú o ustedes, ¿cómo se reinventan diariamente? Bueno, yo siempre he dicho que cuando te despiertes tienes que sonreír, no importa qué te pasó ayer, hoy es un nuevo día y tienes que agradecer que amaneciste, ¿no? Entonces eso es reinventarte cada día, cada día ponerte nuevas metas, cada día echarle todos los kilos, te salga bien o te salga mal, tú echaste esas ganas, ese esfuerzo y eso se va a ver reflejado con el tiempo, pero el día a día es reinventarse todo el tiempo, no puedes estancarte, tienes que estar siempre en movimiento, a veces nos da miedo y como decía también Benjamín Salinas, decía que luego nos queremos quedar en nuestra zona de confort y eso es la manera más terrible de conformarte, de ser mediocre, de paralizarte, el movimiento y el cambio es lo que tenemos que hacer todos y como decía Joan, entrar en este momento de cambio en Azteca a nosotros es un honor, es una bendición y agradecemos profundamente a Azteca que nos haya recibido, como nos ha recibido con los brazos abiertos y con mucho apapacho. Bueno, cuéntenos cuál es su primer recuerdo de TV Azteca, un programa que vieron, algo, el primer recuerdo. No trabajando, sino de haberlo, o trabajando, bueno en mi caso fue hace ya casi seis años en Azteca, Morelos, que fue como empecé, conduciendo Hechos Meridiano, Morelos y pues ya lo cuento y siento que ya pasó toda una vida, pero bueno, pues sí, seis añitos. Y personal, o sea que vieras la tele de chiquita. Pues bueno, la verdad es que siempre he sido fan, por ejemplo, de la academia, me acuerdo de Miriam con la camarita, de Yair, yo estaba como en la prepa más o menos y me acuerdo todos los domingos toda la familia reunida para ver este programa y echándoles porras de todo. Un poco mayorcita, solo poquito mayor que Ailén, pues mirada de mujer. Mirada de mujer, recasada. Una gran, gran telenovela, de verdad. Y nada personal. Entre tú y yo, no hay nada personal. Se ve que todavía se acuerdan. Pero cayó el acta de nacimiento, pero no hay broca. Muy bien, muy bien. Ya me voy a dejar de aventarla. Hola, soy Ina, quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Azteca Trens. Amigos, ¿qué tal? Soy Sandoval y les quiero mandar un beso y un abrazo a toda la gente que está viendo Azteca Trens. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Zariñana. Un saludo muy grande a todos los que nos están viendo a través de Azteca Trens. Hola amigos de Azteca Trens, nosotros somos Jessy y Joy, no se pierdan un besito más. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tommy Torres, les dejo un saludo con mucho cariño aquí a través de Azteca Trens. Un beso y un abrazo a todas las personas que están viendo esto y un beso a Azteca Trens. Hola, somos Mago de Oz. Hola y queremos saludar a toda la gente de Azteca Trens. ¿Qué tal amigos? Somos La Ley. ¿Qué tal? Yo soy Mauricio, soy de Frugano. Yo soy Beto Cuevas y están viendo Azteca Trens. Hola México, soy EDX and you watching Azteca Trens. Hola amigos, somos Aubrey y me queremos mandar un beso para Azteca Trens. What's up guys, this is Don Diablo and I'm here with my friends from Azteca Trens. Hola, soy Eran Mateo y estoy aquí en Azteca Trens. Hola, nosotros somos CD9 y le mandamos un saludote a Azteca Trens y a todas las coders por estar viendo esto.